En 1965, un grupo de 24 productores emprendieron el reto de constituir una entidad gremial que los representara y defendiera. En la Cámara Nacional de Productores de Leche, nos sentimos orgullosos de representar a personas que todas las madrugadas y tardes transpiran trabajo tesonero marcado por el cuido de sus animales, pastos y agua. Personas que han dejado fuertes huellas en la tierra y un legado de bienestar social, económico y ambiental en Costa Rica. Orgullosamente, la producción de leche es una actividad que democratiza la distribución y generación de riqueza en el país, especialmente en las zonas rurales que tanto lo necesitan. La producción de leche nacional da vida a lácteos de la más alta calidad, que han abierto la puerta a los mercados internacionales y nos colocan como uno de los principales productores de Latinoamérica. Aunque los retos son muy grandes, enfrentamos el futuro con optimismo, con una estrategia de sostenibilidad sectorial que nos permita sortear la apertura económica, el cambio climático y las fluctuaciones de los mercados. Hoy más que nunca, la Cámara Nacional de Productores de Leche reitera su compromiso de representar, defender y buscar el desarrollo sostenible del sector lácteo costarricense. Con mucho orgullo y responsabilidad, les representamos ante instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Monitoreamos los mercados para toma de decisiones y trasladarles esa información. Ejecutamos proyectos para mejorar la productividad con buenas prácticas sostenibles, bajas en carbono y damos capacitaciones del más alto nivel. Cámara Nacional de Productores de Leche Representando, defendiendo y trabajando por el desarrollo sostenible del sector lácteo costarricense desde 1965. Cámara Nacional de Productores de Leche